Los compadres, tú y yo, y vamos a aclararlo, sí, como no, con mucho gusto, entonces para la campeonata, tú y yo, con mucho gusto, entonces para la campeonata, tú y yo, con mucho gusto, entonces para la campeonata, tú y yo, con mucho gusto, por eso, ¿qué cosa? Hay un rurrún por las calles, que unas cosas son mentiras, pero otra es verdad, que dicen que los compadres, que rurrún, que barará, que patatín, que patatán, que yo no sé, que qué señor, el caso es que con los compadres, siempre hay un rurrún, el caso es que con los compadres, siempre hay un rurrún, el caso es que con los compadres, siempre hay un rurrún, que los compadres se murieron, para la banda del cruzón, el hombre, el caso es que con los compadres, son jóvenes, es verdad, que los compadres son viejos, que los compadres son, para dejar un hirrún, el caso es que con los compadres, siempre hay un rurrún, el caso es que con los compadres, que son jóvenes, para la banda del cruzón oriente, que son viejos, para el maripas, que son jóvenes, que yuncu, que son jóvenes, hay un rurrún, Y compone Paquito en serio. Hermanos de caridad. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Y quién? A las botas y los nenes. ¿Por qué, güey? Hermanos de Ricardo. Y Angelo Urbano. Somos tu familia. Siempre hay un... Al licenciado Mauricio. Venga el aplauso para el Coquieto de la Guerrero. ¿Está va a tener su crema? Vamos a ver la clave entonces. Fue pa' ti. Esa manita. Demuestre que hay clave para rato. Para el luna y el luna y el luna. Para los chupas. ¿Qué chupas tú, güey? Venga el aplauso. Venga el aplauso, tí locos. Báralo con Chambalión. Vale, voy a las chivas. Y al Monterrey. La boña de Simonei. A la banda de San Miguel Simonero. A la Héctor Pinto y al René. ¿Cómo dice? Suelta, suelta. Suéltalo. Que yo no sé qué, qué sé yo. Que son hermanos. A la poña de los observatorios. La calidad marca la diferencia. Los años marcan la diferencia. Por eso Simonero va a ser la potencia. A toda la escuela de tibia. Mi compadre el Moniz. Juan Blanco. Jopi. Mi compadre el Eri. Mi compadre el Eri. Vale, ese pedino. Ese titino. Allá en Santa Marta. Con los compadres. Es el Chubas. Hasta el cruzón del norte. Padre, hijo. Y los chiquitos de la noche. Y el sobrino. Ayú. Hermanos de caridad. Ayú. Hijos de Nicolás. Ayú. Que son del Caney. Ayú. Que son de Oriente. Ayú. De Majaguabo. Ayú. De Siboney. Ayú. De hermano de Ricardo. Ayú. De Ángelo Urbano. Ayú. Que son mucha familia. Ayú. Siempre hay. Ayú. Que la clave no suena. Ya está la compadre. Llegó el sensei. Su esposa Rosa. El pequeño Antulito. El pequeño Enrique. El machín de corazón. Es el que hay clave para rato. Sí, 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 sí. Ay, como chingas mi compadre. Canchola. Canchola. De la pauta. Voy. Ese Diego. Llegó el Oaxaco. Rudos de la pastora. La máquina destructora. Saldalo. De la pauta. Saldalo. Saldalo. Con los compadres. A los primeros que más descanse. Otra vez tú, güey. Ahora acá. A la Federico y Alfredo. ¿Te parece este güey, eh? Que son jóvenes. Señora Gloria. Y Teresa. Allá es la más bonita, Veneza. Ayú. Que fracasaron. Ayú. Esa Chubas. Ayú. Y su caranta quita cerebro. Ayú. Allá en Santa Marta. Ayú. Qué bonita es Santa Marta. Ayú. Siempre hay un güey. Ayú. Ayú. Con los compadres. Ayú. Hay un joven o viejo. Ayú. Aguante, aguante. Aguante. Ahí viene el sonido Pancho, señores. Ahí viene el sonido Pancho. Ayú. Con los compadres. Porque si me paso me regaña Pedro. Pérea. ¿Verdad, güey? No voy a regañar Pedro, por favor. Me quede que no me paso. Ahí viene el sonido Pancho. Con los compadres. Ahora Giovanni. Que son hermanos. Ayú. Giovanni, ya sabéis. Y Gaby. Tío y sobrino. Allá en Santanita. Hermanos de caridad. Ayú. Y José Nicolás. Ayú. Que son del Caney. ¿Y quién? Ayú. Que son de Oriente. Ayú. De Majaguabo. Ayú. De Siboney. Gracias, güey. Hermano de Ricardo. Ayú. De Angelo Urbano. Ayú. Que son muchas familias. Ayú. Siempre hay. Ayú. Que la calma es buena. Para la banda 24 de California. Allá en Tacuba. Para el mono y coro, Alex, el tis. Fue pa' ti. Bueno, Siboney, ya sabrá muerte. Demuestre que hay clave para rato. ¿Cómo lo dice ahí? Venga la flauta. Voy. No ganas flauta. No ganas flauta. Para el concho. Allá en San Juan, Luis, que es su institucional. Allá para mi compadre, el Ángel Pérez. Allá en San Juan, Malditlán. Mis vecinos. Ayú. Que son hermanos. Ayú. Que son jóvenes. ¿Qué pedo, eh? Ayú. ¿Te gusta mi querrino o qué? Ayú. Para el papalliza. Ayú. A todos los bandos de la barra de Morelos. Ayú. Allí en Tepito. Ayú. Aquí está el negro. Ayú. Ayú. Es el choc. Ayú. Él es el viejo. Ayú. Siempre hay un bubu. ¿Dónde está el sapo? Con los compadres. ¿Qué pasó, bicho, sapo? Ayú. Qué milagro, güey. Aguanta, aguanta. Aguanta. Ya se va, ¿eh? Ayú. ¿Y en el pancho de Tepito? Ayú. ¿Otra vez tú, güey? Ayú. Para los del cerezo del gordo. Ayú. Para Miguel Pidal Cruz y el chuno. Chuno. Te amante de lejos. Ayú. Ayú. Ay, ay, ay. Qué tema tan saudoso de música cubana.